El fútbol es una combinación de golf con fútbol, soccer, también llamado, o balompié, como le dicen acá en Puerto Rico. Se juega con las mismas reglas del golf, pero tiene algunas consideraciones y particularidades. Se juega, por ejemplo, con una ropa de golf estilo inglés, con una boina, polo, unas bermudas, medias largas si es con rombos o distinto a lo que se ve comúnmente en soccer mejor. Y los zapatos tienen que ser de indoor soccer o turf. No pueden jugar con zapatos con tacos porque dañan el campo de golf. Lo bueno que tiene el fútbol es que no tenés que saber jugar ni golf ni fútbol. Solamente querer patear un balón, tener un balón de soccer número 5 y tener muchísimas ganas de hacer un poco de deporte, porque es al aire libre, en un campo de golf, 18 gollos, jugar con tus amigos, con tus hijos, familiares, y pasás un rato agradable. No hay ningún requisito para jugarlo. Suena interesante, porque nunca lo imagino como puede ser, por eso estoy aquí hoy por primera vez, con mi primo y mi hermano. Nos divertimos, se la pasa uno bien, toca uno la bola, y es algo diferente de, pues obviamente estar en un campo de golf, pero en vez de lo típico de un palo en una bola, pues obviamente con el pie y el balón. No hay nada, tenemos la página en Facebook, que es facebook.com-footgolfpr, y también la página de internet, que es footgolfpr.com. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Fútbol, fútbol! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Fútbol, fútbol! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol, fútbol! ¡Fútbol!